el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150 por ciento tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomonedas el análisis de largo plazo hay mucha gente que hace a sus análisis pero el nuestro es bastante mejor porque porque somos muy buenos y nos tocamos la polla muchas veces nos apoyamos en los demás pero esta vez el análisis de bitcoin es bastante bastante fácil vale bueno estábamos en esta zona en la corrección fijaos que hemos llegado esta es la zona que teníamos de control de la subida anterior del año 21 pues justamente se ha parado el precio un poquito por encima de los 52 mil 700 para más o menos en los 53 mil 500 y a nivel temporal la última vela roja coincidía con la caja esta es la caja y esta es la última vela roja con lo cual en tiempo en teoría ya hemos acabado la corrección ahora ya tenemos un periodo de subida que se inicia justo esta semana el mínimo 53 mil 500 y vamos a calcular el máximo en tiempo vale en tiempo si lo tenemos replicamos esta subida más o menos en tiempo nos saldría aproximadamente hasta mediados finales de octubre la subida vale entonces si calculamos la subida esto ya lo tenemos es esta subida la proyectamos hacia arriba y nos sale algo más de 100 nos sale aproximadamente unos 103 mil 104 mil dólares vale entonces en teoría si esto es así 103 mil 104 mil dólares aproximadamente a finales de octubre vale si hacemos si nos ponemos más finos bueno si lo ponemos bien que sería esta la subida en concreto nos daría el mínimo de subida que sería que sería los 102 103 aproximadamente vale pues tendríamos una subida a los 103 mil y desde allí se iniciaría todo este periodo de caída esto es lo que nos marca si clonamos el año 21 fijaos vamos a hacer esto bien entonces en teoría a partir de aquí caeríamos sería una caída este sería el objetivo y luego a partir de aquí caeríamos salvajemente pues hasta volver al nivel que estamos actualmente más o menos la zona de los 60 vale y luego caeríamos sería aproximadamente esto y luego llegaríamos a caer bueno en realidad la caída sería un poco más tendríamos aquí tendríamos esto clonamos vale y el minimísimo minimísimo sería la zona de los 50 mil otra vez vale entonces subiríamos desde este nivel de 53 mil 500 a los 103 más o menos 103 mil a finales de octubre del año 20 de este año ¿no? sería una subida relativamente rápida y luego tendríamos una caída fuerte que nos llevaría hasta los 65 mil y luego 65 mil más o menos 60 mil 65 mil y luego un suelo durmiente que estaría en la zona entre 65 y 50 esas son las proyecciones que he calculado de momento vamos bien porque suelo suelo subida suelo suelo perdón suelo suelo ligera subida ligera subida primer bull market primer bull market primer bull market pauta correctiva pauta correctiva plana muy pequeña y siguiente subida que es donde estamos ahora que duraría aproximadamente desde ahora hasta finales de octubre luego corrección esto sería un poco la proyección digamos más cortoplacista hay otra que nos dice que justo esto se daría pero ahora tendríamos un periodo correctivo mucho más grande y la subida siguiente sería para mediados del año que viene nos quedamos con esta que la hemos hecho nosotros se ha acabado vamos a ver vamos a poner letras vale esta es la corrección vale esta es la corrección aquí tenemos la corrección y ahora nos toca subida 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 pues subida estamos en la época de subida que es una réplica de esta subida pues esto es lo que sería ¿verdad? mentira no tenemos ni idea lo cierto es que por timing incluso por timing también es parecido porque estamos hablando de que esto es de julio de julio del del 21 ahora estamos en julio del 24 prácticamente han pasado tres años entonces aquí acabó la subida en noviembre y nosotros diríamos estaríamos acabando la subida a finales de octubre o sea con una semana de adelante pues nada a ver qué tal se nos da esto parece que la cosa va bien un abrazo y hasta siempre ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de youtube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!